A ver los aplausos de la tribuna, que dice la tribuna, vamos El cielo tiene ventana, por donde sal no despierta, te campó la puerta abierta, por la pita mañanera, un ritmo de chacarera, te pone el alma de fiesta ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Vamos! Se cuelgan de los tionales, mi borrellito de luna, mano, mano, como amasando a la cuna, va a convertir en el rope El viento pasa al galope, cuando la noche madura, tal vez se haga para siempre prendida como una estrella El es lujo de esta tierra, como una de sus virtudes, serán las noches azules, un patio de chacarera Son risas de viejas dulces, los rostros de arena y marro, ese era el viejo misquimayo, cultura de mis abuelos Saber y efecto de suelo, destrapado a mi redario, para la mano La guardia salaman, que las hace escuchar en la siesta, como si fuera la orquesta De muertos antepasados, que al día se fueron dejando la afirmación de mi tierra ¡Gracias! Se cuelgan de los tionales, mi borrellito de luna, como amasando a la cuna, va a convertir en el rope El viento pasa al galope, cuando la noche madura, tal vez se haga para siempre prendida como una estrella El es lujo de esta tierra, como una de sus virtudes, serán las noches azules, un patio de chacarera ¡Gracias! ¡Vamos!